El papel de la enfermería en la lucha contra el COVID-19 no se limita al ámbito asistencial. Su experiencia en la primera línea de trabajo contra la pandemia le permite aportar un gran valor informativo y didáctico para la sociedad. Bajo este objetivo, el Colegio de Alicante ha organizado una serie de sesiones formativas para los policías locales de distintas localidades. La primera parada fue en La Algueña, donde también participaron agentes de La Romana, Ondón de las Nieves y Ondón de los Frailes. Yo recibí una llamada de Reme Yáñez, que es vocal de la Junta, y desde el primer momento que me lo propuso, pues nada, encantada en colaborar. Me dijo que tendría que, porque no podían haber más de 10 personas, grupos de 10 personas. Entonces pensé en los ayuntamientos de aquí de alrededor, que también tienen poquita policía, como nosotros. Cada vez la gente va a salir más a la calle y tenemos que estar muy pendientes en que lleven sus mascarillas, que guarden las medidas de seguridad. Y son los policías. Este es trabajo casi al 100% de ellos. La idea surgió a raíz de la gran respuesta que muchos ayuntamientos ofrecieron con motivo del Día de la Enfermería. Y su premisa es formar a la policía local sobre las medidas preventivas contra el coronavirus. Este cuerpo es el que más proximidad tiene con la ciudadanía. Y su instrucción es clave para ayudar a la sociedad a entender mejor el regreso a la normalidad. Es una acción formativa sobre qué microorganismo, qué virus en este caso, estamos, digamos, trabajando con él. Cómo se transmite la vía de transmisión, qué sintomatología da, qué equipos de protección individual existen y cómo hay que utilizarlos. Y luego, muy importante, un manejo práctico de estas medidas preventivas, de limpieza de superficie, utilización de guantes, mascarillas. Y luego, muy importante, un manejo práctico de protección individual.